Estamos en un cambio comercial. Este es un buen momento para un lavado de manos. Recuerda que puedes rezar un Padre Nuestro y un Ave María, por las intenciones del Papa Francisco y por las víctimas del coronavirus. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, enjuaga tus manos con abundante agua y jabón. Haz mucha espuma en las palmas de tus manos. Frótala entre tus dedos. Asegúrate de ponerla en cada uno de ellos. Y también en la parte posterior de tus manos, así como también en tus muñecas. Y por último, asegúrate de secarlas muy bien. Este es un mensaje de FETV, el canal de la misericordia.